Discomóvil, llegando a la raza, vengo de Sayen Un poco de dance A levantar los ánimos Música antidepressiva, no hay alguna que no Que es para ponerse a llorar, a pensar O hay disco Lo sé, para ir antidepressiva A levantar el ánimo Durante un rato No pensar en lo malo Pensar en lo bueno Muchos coches, pocos sesos Y nada, que te den Favre Bujani Ahora ha estado El millón contundente No, millón que define a la gente Cabrón, si eres cabrón, eres cabrón Has demostrado que eres cabrón Demóstanme lo contrario Y quizás te quiten lo de cabrón O no te pongas más definiciones Que eres uno de cabrón O no te pongas más definiciones a un kilómetro, mantente a la izquierda en la bifurcación a la izquierda en la bifurcación cuarta bueno, he rebajado dos minutos aquí ya me voy a esta salida dentro de 800 metros, toma la salida a la derecha la C-58, estamos llegando a la terraza que recogeremos dos rollitos y pues echan cagando leches al almacén, tengo que descargar, cargar porque antes de las dos tengo que entregar y claro, el almacén entregan a la una toma la salida a la derecha y después mantente a la derecha en la bifurcación parte de eso, si no tengo prisa, me digo, si tengo prisa, vamos, vamos, que tengo que descargar y llevarme todo esto claro, tenemos preferencia claro, somos los choferes de la empresa dentro de 150 metros en la rotonda, toma la cuarta salida pues a media hora, o así, si no tengo prisa y veo que los otros van de puto culo tranquilo, 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 que no podéis dejo abierta la furgoneta y ya me descargarán y 2 o 2 Estaba buscando una cosa y no quedaron un poquito. Sal de la rotonda. Dentro de 150 metros. En la rotonda, toma la primera salida. Sal de la rotonda. Dentro de 400 metros. En la rotonda, toma la primera salida. Continúa recto. Y, después, tu destino estará a la inquieta. A veces no me acuerdo. Para la primera, no es la primera, es la segunda. Están pegadas. Una está más arriba y la otra más abajo. Vean cuántas hojas así. Qué bonitos. Qué romántico. Vale, esta no es. Es la siguiente. Tu destino está a la izquierda. Pon cuatro en madera. Hay un camión. Pero, bueno, si son dos rollos, me doy cargármelos yo. No. 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 No se espera. Nada. Cuando menos el esfuerzo de agar, mejor. Ya que hace esfuerzo, pues ya. Vamos. A ver.